La Secretaría de la Defensa Nacional apoya el Programa Nacional de Conservación del Entorno Ecológico mediante la producción de millones de árboles de diferentes especies en viveros en toda la República Mexicana. Estos millones de árboles serán sembrados durante la campaña de forestación con la participación de la ciudadanía. Evitemos el deterioro del medio ambiente combatiendo los incendios forestales. Los árboles son vida.